¿Qué pasó en Twitter en estos días? ¿Está Mariano Martínez cantando con Luis Miguel? ¿Está Mariano Martínez? No es en Twitter ahora, hoy no particularmente en Twitter, pero estuvo en estos días en todos los medios. Fue una suerte de ronda de Mariano Martínez de saber qué onda. O sea, digo, ¿qué está pasando con Mariano Martínez que parece una especie de vampiro? Uno no estaría pudiendo descifrar bien qué le pasó a Mariano Martínez con esta cosa de hacer covers, ¿no? Digo, se dedicaba a la actuación el muchacho en algún momento. Aunque lo bullyingen. Sí, no, bueno, también le cabió el bullying, ¿no? Le ocupo el bullying de una manera bastante intensa y bastante sabrosa, ¿no? Lo tengo por acá dando una vuelta. Acá está, mirá, se lo voy a mandar a Vale para que lo vea, ¿no? Ahí te lo estoy enviando, Vale, como para que lo puedas ver. Mientras vos mandás, yo voy repasando, está Nicky Jan. Me gustó mucho lo de Nicky Jan con Bizarrap. O sea, ¿May te gustó? ¿Te gustó lo de Nicky Jan con Bizarrap? Ah, increíble. Ya ahí te muestra la capacidad, o sea, la diferencia que hay. ¿Por qué son gigantes? ¿Por qué es Nicky Jan gigante con Bizarrap? No, no, ¿por qué Nicky Jan es gigante? ¿Por qué los puertorriqueños son tan buenos? Sí, pasa, porque yo en esta estoy... No, no, no. Estoy totalmente desnudo. Canta en inglés, canta en castellano, canta, mete melodía, rapea, trapea, no, mete reggaetón. Ah, buenísimo. Y la base también la mezcla muy buena. A mí me gustó mucho porque me hizo acordar bastante al reggaetón viejo, estilo Don Omar, Arda y Yankee, y bueno, claramente le dio su esencia a Luisa y su esencia... Muchos matices. Sí, su esencia a Nicky estuvo muy, muy piola. Oiga, a las cinco y media de la mañana escuchando eso. No sé si es una canción para escuchar a la mañana, pero está muy piola. A mí me re gustó. No lo puedo creer. Bueno. Adiós, auténtesis. Preparate para hacer columnas acá. Tenés que venir. Preparate para hacer columnas acá, en vida equivocada. Cuando quieras. Esclava de tu propio éxito. Ya está, no se puede liberar. Contratada. No. No se puede liberar de ser así exitosa y de saber tanto sobre ese tema, loco. No, no, ella es muy buena en todo. Es fundamental que sepa tanto. Es lo mejor que le pasó a Estación Olet. Sí, es una de las mejores. Bueno, la voz argentina sigue dando calar, sigue siendo tendencia. ¿Sigue siendo tendencia la voz? No vi nada. ¿No viste nada todavía de la voz? Lo que sí vi anoche antes de irme a dormir fue Loki. Sí. ¿Qué tal estuvo? Sublime. Amo el mundo, el universo, Marge. Ya está, me enamoré. Te declaraste fanático, pero abiertamente hace un montón. Sí, sí, ya está. Te declaraste fanático. Los amo. Amo todo. Bueno, el Visa es con 31.600 twitters es tendencia en música, el Visa, ¿no? Sí, obviamente Julio es tendencia. Julio también es tendencia. O sea, ayer hablamos de Julio un poco. Ahí está. Lo de Visa, vamos a escuchar un poquito, un poquito, antes de que Facebook mande la FMI. ¿Cómo se llama? Nos mande el strike. FMI. No, ¿qué onda? Sí. A ver qué es. Mirá, mirá, mirá. Guiño. Es muy bueno. Repasando, ¿no? Lo de Nicky Jam. Vamos a escuchar Nicky Jam, Visa Rap. Puesto a fijarme en una cosa como esa, pero... ¿Nunca te preguntaste cómo hacen para tener la barba así? Toda prolija, sí. Están bien... Prolija, toda prolija. La verdad que sí, me da un poco de bronca, ¿no? Pero bueno, antes del video seguramente se ven a afeitar. En algún momento... Es millonario me hace. Claro, sí, es millonario. O sea, ¿habrá hecho un implante de pelo en la cara? No sé, otro éxito de Visa Rap, otra pegada. Este pibe, la verdad que... Revolución. Revolución. Excelente. Revolución. Revolución, este pibe. Muy bueno. Me encanta, Visa Rap. Más allá de si está buena la música, si no... Lo que hizo el pibe... Sí. Es increíble. Bien. Es increíble. Sí. Bueno, repasando, sigue Julio. Sigue Julio. Julio, bienvenido Julio. Los memes de Julio. Está Julio por todos lados. Claro, es obvio, era obvio que iba así. O sea, cambia el mes y las redes cantan con los memes de Julio Iglesias. Hace varios días los usuarios esperan con ansias la fecha para que debuten los chistes virales protagonizados por el cantante Julio Iglesias. Bienvenido Julio, bienvenido Julio. Por ejemplo, 2 Julio. ¿Qué pasó? ¿Qué es esa foto? Por el amor a Dios, muy poco family friendly esa foto que entró recién. Ya lo sabe, llega Julio y estaba esperando este meme, ya lo sabe. Bueno, Julio no pinta bien. Ahí está el Julio ancestral, ¿no? Ahí se veía la llegada de los Julios. ¿Cómo vienen los memes de Julio? Con sobreprecio, ponen acá. Ahí está, mirá, ves por ejemplo el Julio no pinta bien, que ya lo vimos ayer. Después, ¿qué más? ¿Qué tenemos? Bueno, Julio, pero de la era faragónica. Después está Bienvenido Julio, no sé quién está ahí. Julio César, ah, claro, Julio César. Bueno, bienvenido Julio, un erizo tocando charango, claramente ahí. Bueno, gente en bikini. ¿Qué haces en bikini, amiga? ¿No estás de este lado de América? Bueno, y me quedaba con lo de Loki, lo de Loki impresionante. Impresionante lo que están haciendo. Ya lo habíamos charlado con Mati también cuando WandaVision arrancó con esta modalidad de series. Sí. Impresionante cómo te cambian la realidad, cómo se la jugaron. Los guiones son impresionantes. Las realidades. Uno se piensa que va a ver una serie de superhéroes y está viendo otra cosa, no tiene nada que ver. Claro, es muy poco lo que tiene que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver. Pero es un universo igualmente, en algún momento te comés el viaje. Está todo ligado. Bueno, sí. De hecho, en un ratito vamos a hablar de las películas con más taquillas de la historia, las franquicias, ¿no? Las más taquilleras. Sí, de la historia, lidera el puesto número uno Marvel y segunda viene Star Wars. Y después vienen un montón, ¿no? Está rápido y furioso. Furiosio. Hay varias. Hay varias. Hay varias.